Una expedición en el Ártico confirmó el descubrimiento de cinco nuevas islas tras el derretimiento de los glaciares en el noroeste de Rusia. Las nuevas islas están ubicadas cerca del glaciar Vilki, en la costa del remoto archipiélago de Novaya Assemblea, que se encuentra en el océano Ártico al noroeste de Rusia. De acuerdo con reportes de prensa, el descubrimiento fue realizado por la expedición conjunta con la Sociedad Geográfica de Rusia durante los meses de agosto y septiembre. Las áreas miden desde 900 hasta 54.500 metros cuadrados. La excursión involucró a un equipo de 60 personas, entre ellos científicos de la Sociedad Geográfica de Rusia y representantes del Parque Nacional Ártico Ruso, quienes durante 2015 y 2018 descubrieron nuevas islas, cabos y bahías. La Organización de las Naciones Unidas señaló en septiembre pasado que la pérdida de hielo de los glaciares de 2015 a 2019 fue mayor que cualquier otro periodo de cinco años registrado.